hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy traemos marrakech este juego que es un abstracto de dos a cuatro jugadores con partidas de unos 20 minutos de duración y a partir de unos ocho años de edad este juego que podríamos decir que casi es un clásico que llega de nuevo de la mano de maldito si queréis conocer más raquets pues quedaros como os decía marrakech es un juego que no es una novedad ya ha estado publicado en español es un juego que tiene una crítica muy positiva y es un juego al que yo tenía bastantes ganas porque los comentarios que había oído siempre eran muy positivos es un juego abstracto en el que jugamos en el mercado central y vamos a colocar alfombras dependiendo del número de jugadores va a cambiar un poquito el número de alfombras con las que vamos a jugar y bueno pues nos dice que mira bien por donde andas el bazar está repleto de gente porque es hoy es un gran día para el mercado de alfombras muy pronto se proclamará el más hábil de los mercaderes el foco y los mercados centrales en marrakech están divididos como zonas está la zona de las alfombras la zona de las especies entonces bueno pues el juego se ubica en ese mercado en esa zona de las alfombras muy concurrida y tendremos un muñequito que se llama hassan que iremos moviendo intentando no pisar las alfombras de los demás vamos a cambiar de cámara os explico cómo se juega y después os cuento mis opiniones personales así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos más raquets aquí tengo desplegados todos sus componentes voy a poner a este hassan tumbado porque si no no se le ve aunque tiene que ir de pies tenemos las alfombras esta maravilla en cuatro colores amarillas moradas rojas y azules tenemos dinero que es troquelitos esta bolsita para guardar las cosas y esta cajita donde van las alfombras estos son todos los componentes del juego este tablero que simula el mercado central este dado en el que vamos a tener las distintas zapatillas como veréis que indicarán los pasos que da hassan son esas típicas babuchas puede ser de una de tres de dos incluso de cuatro pasos a hassan y aquí vamos a simular una partida a dos jugadores en cuanto a reglas es lo mismo la única diferencia es un poco la preparación de la partida si estamos jugando a tres jugadores cada jugador recibe 15 de estas alfombras habría tres colores y 30 dinas el resto de las monedas pueden volver directamente a la caja si estamos jugando a cuatro jugadores cada uno de los jugadores recibe 12 alfombras y también pues recibe igual la misma cantidad de dinero en cambio cuando la partida es como yo te voy a simular esta partida a dos jugadores vamos a recibir 30 digart y recibiremos dos colores de alfombras recibiremos 24 alfombras de dos colores diferentes 12 de un color y 12 de otro color cuando termina la partida en cualquiera de los casos da igual el número de jugadores la partida termina cuando se coloca la última alfombra ese es el momento en el que finaliza la partida como se juega bueno pues hassan empieza en la plaza central en el medio como vemos hassan tiene una cara y es importante porque eso indica la dirección en la que nos vamos a mover yo puedo colocarme en la dirección que quiera por ejemplo imaginar que hay una vez que decido en la dirección en la que me voy a mover el desarrollo de el turno es siempre lo mismo y se divide en tres fases mover a hassan pagar el diezmo a un oponente si es necesario es decir si cayéramos encima de una alfombra del color de una forma de un oponente y colocar una de nuestras alfombras yo lanzo el dado me salen 4 1 2 3 y utilizamos estas plazas para girar y 4 entonces eso es mover a hassan primero indica la dirección en la que lo voy a mover colocando la cara luego el lanzo el dado que me indica el número de caras y lo siguiente es colocar una alfombra como la voy a colocar bueno pues la puedo colocar como a mí me interese como yo quiera siempre utilizando una de las caras adyacentes a hassan puedo ponerlo así puedo ponerlo así como yo quiera una vez que ha terminado mi turno sería el turno del siguiente jugador el siguiente jugador va a poder mover a hassan antes de tirar el dado que podrá moverlo hacia aquí hacia aquí o hacia aquí siempre un cuarto no puede girarlo totalmente no puede girarlo para que el movimiento se desarrolle hacia ahí desde aquí no tiene sentido pero bueno si está aquí y mira hacia hacia aquí puede decidir que se mueva hacia aquí hacia aquí hacia aquí o hacia aquí no podría girarlo al completo para que vaya hacia atrás las posibilidades de movimiento son esos como está ahí imaginar que este jugador dice pues yo quiero que se mueva hacia ahí lanza la babucha y le indica 2 y haría lo mismo 1 y 2 llega hasta ahí sin cambiar el sentido como es parte de la plaza central que no ocupa nada pues va a coger una de las alfombras suyas y la coloca turno de otra vez de este jugador bueno pues imaginar que yo quiero volver hacia allá y tiro me arriesgo y sale 3 bueno 1 2 y 3 ha caído ahí como caigo en una mía no pasa nada si hubiera salido 2 llegó ahí entonces como caigo en una alfombra del otro jugador tendría que pagarle 1 y 2 por el número de espacios en ese caso pagas el diezmo si en lugar de ser así esto estuviera así tienes que contar 1 2 3 4 5 y 6 entre más grande sea la concentración que tiene si esto tiene así 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tendría que pagarle 8 de diezmo si en algún momento me quedo sin dinero he perdido la partida automáticamente habré perdido la partida si había caído aquí no tendría que pagarle nada porque he quedado en una casilla que es de mi color no voy a tener como voy a colocar las alfombras bueno pues las alfombras las puedo colocar como os he dicho siempre en uno de los cuadrados adyacentes a hassan ocupando dos casillas vacías como es el caso puedo ocupar una casilla vacía y una mitad de alfombras sin importar su color como sería ese caso o dos mitades de alfombras diferentes imaginar que esto está así yo puedo ocupar dos mitades de alfombras diferentes no puedo poner y superponer encima de otra alfombra pero sí que puedo llegar y hacerlo así ocupando una casilla vacía y una mitad de esa alfombra azul pero nunca la alfombra completa de un oponente eso no se puede no lo puedo hacer si podría en otro turno llegar y ocupar porque coincidiera la otra mitad pero no puedo en una sola tirada ocupar las dos vamos a ir jugando turnos como os digo hasta que terminemos de colocar pues todas nuestras alfombras nos iremos encontrando pues con un entramado que irás poniendo alfombras iremos colocando uno y otro jugador pues uno tapará el otro pondrá iremos poniendo alfombras en el tablero de esta manera y así irá transcurriendo la partida moviendo a hasán pagando el diezmo al contrario hasta que estemos sin alfombras en el momento que se haya puesto la última alfombra se termina la partida cuando se coloca la última obtenemos un punto por cada una de las mitades de nuestras alfombras que esté expuesta entonces yo empezaría a contar pues uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once en este caso tendría once el otro jugador pues uno dos tres cuatro cinco seis pues ahí en lo que hay visto pues tendría seis seis puntos y por cada dinar que tenga pues exactamente igual cada dinar que tengamos nos va a dar un punto el jugador que tenga mayor sumerad de puntos pues será el ganador de este marrakech ahora sí cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales bueno qué os ha parecido lo conocíais no lo conocíais habíais buscado anteriormente y al estar difícil de encontrar lo habíais dejado lo volvéis a tener en el punto de mira yo tengo que decir que me ha gustado es un abstracto sencillo de hechos a partir de ocho años pero añade algo que normalmente en este tipo de abstractos es difícil de encontrar la interacción claro pues al final tú vas a intentar tapar las alfombras de los demás los demás van a intentar tapar las tuyas también si caes en las de los demás pues vas a tener que pagarles y si han hecho una zona muy grande de alfombras tendrás que pagar demasiado complicándose de llegar al final de la partida tienen muchos puntos positivos pero sin lugar a dudas yo creo que una de las cosas que más destaca y que ha hecho que brille tanto es su puesta en mesa esas alfombras la figurita de madera ese dado de madera como queda puesto en mesa la verdad es que me parece fascinante y recuerda o reviene muy bien esos colores maravillosos de del zoco de hoy de los mercados a mí me ha gustado creo que es un abstracto que funciona bien que tiene ese punto de interacción que es difícil encontrar en otros abstractos y que se puede jugar perfectamente tanto a 2 como a 3 como a 4 jugadores siendo un juego de reglas relativamente sencillas y asequibles para todo el mundo así que poquito más decirme por aquí abajo vosotros en comentarios que os ha parecido si hace mucho que lo tenía y si lo tenéis en el punto de mira o qué pensáis de él y bueno pues ya sabéis por aquí como siempre suscribiros dar al like comentar todas las cosas que vimos en todos los vídeos pero bueno al final es lo que nos ayuda en el canal y lo que hace que podamos seguir manteniendo así que nada más que espero que el vídeo os haya servido de ayuda un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo